No sé por qué sigues diciendo que me amas Honestamente tú no sabes que es amor Destruyes todo lo que siento con palabras Después quieres cambiarlas y pedir perdón Pero yo ya me cansé de tus juegos Esta vez empajo y te dejo mi adiós Y adiós te digo porque no hay motivos de seguir contigo Tal vez mi destino es buscar mi camino Olvida que existo, ya no soy tu amiga Ya no soy tu amiga Vete olvidando de cada momento, de cada detalle Bórrate mis besos, ya no quiero verte Ya no quiero hablarte y ahora me despido Y adiós te digo Así suena y suenan las Fénix Y adiós te digo porque no hay motivos de seguir contigo Tal vez mi destino es buscar mi camino Olvida que existo, ya no soy tu amiga Ya no soy tu amiga Vete olvidando de cada momento, de cada detalle Oye, bórrate mis besos, ya no quiero verte Ya no quiero hablarte y ahora me despido Y adiós te digo Hoy, hoy te digo adiós